En su época de oro, el mundo se rendía ante Julio César Chávez como si le rindiera tributo a una omnipotente deidad a la que nadie podría vencer. Pero entre el grupo de acólitos que este guerrero tenía y las personas que le respetaban y admiraban, se encontraba el americano Marty Jakubowski que quería devorar al mexicano como un tiburón asesino, sin esperar que el león de Culiacán lo terminaría devorando. Bienvenidos admiradores del pugilismo a boxeo de oro, a un nuevo vídeo donde presenciaremos una batalla que mostró la auténtica influencia de Julio César Chávez en el mundo del pugilismo y las injusticias que el deporte puede vivir. Si quieres entender más sobre esto, entonces suscríbete, deja tu me gusta y no te pierdas ni un detalle del siguiente vídeo. 1962, Obregón, Sonora. Esas fueron las coordenadas cuando Julio César Chávez llegó a este mundo. Un ser que con la sangre azteca corriendo por sus venas le demostraría al mundo el verdadero valor del pugilismo y los valores que estaban por caer en el olvido. Sin provenir de una familia acomodada o tener una ascendencia de luchadores, Chávez logró hacerse destacar en el mundo amateur y posteriormente en el mundo profesional, derrotando a todos sus enemigos por knockout en los primeros asaltos. Solo con 22 años, Chávez ya había ganado su primer título de peso superpluma de la CMB y ganado una racha invicta de 4 y 4 victorias. En poco tiempo, Chávez fue coronado como el César del boxeo, un ser invencible que había logrado en unos meses lo que muchos pugilistas históricos soñaron en una vida. Su fama no hizo más que crecer y como suele suceder cuando estaba en su trono de oro, surgió alguien que quiso tirarlo de su puesto dorado para arrebatarle su gloria. Marty Jakubowski fue un hombre nacido en Indiana, Estados Unidos, tres años mayor que Chávez que no había tenido un gran renombre, siendo su mayor elemento a destacar su récord de 50 batallas, de las cuales llegó a perder 5. Debido a que carecía del reconocimiento que consideraba que merecía, el gringo sintió una gran envidia por Chávez. Decidió alzarse con el éxito dorado. Jakubowski clasificó a su adversario como un puerco sin pegada, un don nadie sin futuro, cuyo nombre sepultará para alzar su propia carrera. Unas acusaciones que a Chávez no le causaron ninguna gracia, y él le demostraría su error al soberbio guerrero en su encuentro pactado para el 13 de febrero de 1993. Como la llamada del destino, la primera campana se hace presente en todo el ring para dar inicio al encuentro. Chávez se mostraba bastante cauteloso con su adversario, posiblemente cuidándose del poder insólito que Tango presumía el gringo, y optaba por mantener la distancia con sutiles cruzados. Sin embargo, Jakubowski no era tan diferente al azteca, lejos de lanzarse como una fiera salvaje, se centró más en el contragolpe hacia su oponente. Si bien, esta táctica situaría a ambos pugilistas en igualdad de condiciones, sería la primera piedra de lo que se convertiría una avalancha. En la segunda ronda, Chávez se convirtió en la Universidad de Purdue, en Calumet, con un gran avión de tres puntos. Es un montón de información para llegar a un set, y se ha ido a hacer tres diferentes cosas. Chávez está esperando para ponerle un poco de shots de body para recordarle de lo que va a venir. No es que no se importa en la larga, él está ganando la ronda, Jakubowski, con un buen giro, y un poco de gol, y un poco de gol, que se toma, y lo que se sabe de Chávez, él solo se vuelve más fuerte y mejor cuando se vuelve. En la segunda ronda, Chávez empezó a emplear la agresividad por la que era tan reconocido, atacando de forma firme con un jab frontal, que hacía retroceder a su adversario. Jakubowski ya ni siquiera era capaz de contraatacar, sino que buscaba huir ante todo de su rival como una rata asustada. Todos sus insultos xenófobos quedaron en el aire, dejando en claro su naturaleza rastrera que era incapaz de lidiar con el mexicano. Apenas en los últimos 30 segundos, fue que Jakubowski aprovechó el cansancio de Chávez para golpear con un combo de derecha e izquierda. Pero aunque lograba conectar astutos golpes, parecía que el gringo no quería pelear, incluso volteando a ver al árbitro en los últimos segundos, como si quisiera que interviniera antes de tiempo. Lo que le da todo el tiempo, es por eso la lucha con Norris sería interesante, y Pernell Whitaker sería interesante. En la tercera ronda casi parecía que Mary Jakubowski quería compensar su penosa actuación, centrándose en un cruzado frontal contra el mexicano. A pesar del cambio de óptica, Chávez no estaba nada impresionado, sino que contraatacó con la misma potencia al estadounidense, dando lugar a un intercambio entre ambos, donde se movían únicamente por la presión de los golpes. Por supuesto terminó siendo el propio César del boxeo que con sus golpes de concreto, logró llevar a Jakubowski hasta los límites del ring, casi como si fuera a tirarlo con sus jabs. Y ahora Jakubowski está obteniendo un IVL beat. Si no tienes suficiente poder para hacer, al menos poner su horda en la otra mano, posee tremendo poder, ahí es una pelea. Eso tiene que ser descargante, Bobby, para un hombre que... Pero es algo que tienes que hacer, tienes que estar listo para ir al distrito en ese caso. En el cuarto asalto, finalmente parecía que Jakubowski defendía su honor como un hombre, atacando como un guerrero con sus puños de martillo, realizando un golpeteo constante con el que obligó a Chávez a mantener una defensa alta por primera vez. Boxeo de Oro aspira a ser el mejor canal de pugilismo en español de YouTube algún día. Esta meta puede ser posible si te suscribes al canal, dejas un comentario, tu me gusta y compartes nuestro contenido en tus redes sociales para ayudarnos. El combo de izquierda y derecha del gringo logró dominar al Azteca, llevándolo incluso hasta el rincón del ring. Pero aunque el público se encontraba sorprendido, Chávez seguía impoluto ante el daño, recuperándose él mismo de ese punto muerto con su jab destructivo. Solo con la intensidad de sus puños hizo que su rival retrocediera hasta los límites. El gran campeón de México se había recuperado del daño y logró doblegar a su adversario con sus ataques, atacando en su cuerpo y cara por igual. Cuando el asalto terminó, la cara del gringo estaba roja y respiraba entrecortadamente por la paliza que le acaban de dar. Si Jakubowski consideraba el asalto previo, podría considerarse un castigo divino por los comentarios racistas. La quinta ronda fue una tortura digna de una cárcel. Julio César Chávez no tenía piedad, perseguía por todo el ring como un sabueso de caza, soltando sus puñetazos con una fuerza hercúlea, lastimando su rostro y cuerpo. Jakubowski intentaba hacer como si no pasara nada, haciendo gestos provocativos que aumentaban la rabia en el mexicano, aunque el gringo no hacía nada para detener el asedio. Jakubowski en serio problema, pero Jakubowski en medio de la sexta. Estudio, tal vez más difícil de ver. Creo que era un rostro. Un rostro. Un rostro. Un rostro. Un rostro. Un rostro. Hasta el final, Marty Jakubowski no fue más que un saco de boxeo para el ídolo mexicano que lo destruyó con su fuerza, hasta casi dejarlo hecho polvo. Aunque el encuentro se postergó hasta una sexta ronda, solo bastaron 10 segundos para que el árbitro detuviera en el encuentro, al ver que Jakubowski no era más que un muñeco sin pegada, un guerrero sin voluntad, un ser indigno de seguir peleando ante el César del boxeo. Julio César Chávez logró ganar su pelea número 84 y mantener su racha totalmente invicta, pero aunque le demostró al mundo su verdadero valor, al final, Marty Jakubowski terminó riendo al final, dado que su fama se empezó a incrementar gracias a esta pelea, teniendo una atención mayor por la relación que tenía con el ícono mexicano. Tal vez esto podría ser una injusticia, aunque cuando Marty Jakubowski y Julio César Chávez volvieron a pelear en el 99, el mexicano dejó en claro la diferencia entre la fama de ambos. Él siempre sería recordado por su poder legendario de pelea, mientras los que lo atendían serían memorables por la forma en que cayeron ante él, y esa era una lección inolvidable para todos los seguidores del pugilismo de profesión. Claro que no es la única, y tú puedes aprender más sobre este deporte suscribiéndote a Boxeo de Oro, y viendo el resto de contenido que tenemos en nuestro canal. Esperamos verte de nuevo pronto hermano, adiós.